bienvenidos recreativos en menos de un mes sale a la venta el nuevo juego de celda tears of the kingdom concretamente el día 12 de mayo y hasta ahora el nintendo nos ha hecho llegar la información a cuenta gotas pero en este último mes han comenzado su campaña de hype enseñándonos algunos detalles que están consiguiendo que no se pare de hablar del nuevo juego hace más de seis años que no jugamos a un celda nuevo y el último fue un éxito rotundo con celda breath of the wild pudimos explorar el reino de hirule como nunca antes lo habíamos hecho en un mapa extensísimo cambios de biomas tesoros por descubrir y mucha gente muchísima gente con la que hablar tuvimos que resolver innumerables puzzles disfrutamos de una épica historia y recuerdos del pasado que debíamos desenmarañar de la mente de link tanto la prensa especializada como los usuarios hablaron al unísono fue un tremendo éxito en esta ocasión se nos muestra un mapa muy parecido pero con notables diferencias en lo que nos ha enseñado hasta ahora podemos ver como ya no hay guardianes por ahí desperdigados tampoco hay santuario aunque parece ser que lo han sustituido por otras edificaciones además también se nos muestran inmensos torreones que cambian de ubicación aunque el cambio más importante en el mapa está en las nuevas localizaciones en el cielo en cuanto a las habilidades de link el otro día su productor el día unuma nos mostró nuevos poderes que podremos usar a mí personalmente me dejó alucinado lo de unir objetos creo que el nuevo celda va a ser una fábrica de memes y vídeos de cachondeo con lo que la gente va a inventar hasta el tercer tráiler oficial se ha estado especulando con quién sería el villano en esta ocasión y como no en este tercer tráiler hemos podido confirmar que vuelve a ser ganó no de siempre como no iba a ser él también se ha visto una figura malvada aparentemente femenina y los avispaditos que se fijan mucho en los detalles han llegado a la conclusión de que podría ser la propia princesa celda que se transforma durante el juego a día de hoy youtube está lleno de vídeos de análisis sobre los pequeños detalles pequeños cambios y demás historias que se pueden descubrir hay gente que se fija en todo pero no va a ser aquí donde lo vamos a descubrir lo ideal es esperar hasta el día 12 de mayo para poder ver qué sorpresa nos depara este juego así que si eres uno de esos pocos afortunados que van a ver este vídeo tiene debajo una cajita inmensa para hacer comentarios y spoiler que no los vamos a borrar además si quieres puedes decirnos qué espera de este juegazo y sin más me despido gracias por vernos y nos vemos en los recreativos y y y y y y y y y